grabando mirando la playa y de un pronto para atrás cuando no vayas tú te para, si no vayas se enfrenta ayer, cuando tú vayas a irse para atrás tienes que irte corriendo atrás de ayer mira, oye lo que tú vas a hacer enfócalo a él, cuando yo te diré acción de allá tú lo vas a ir enfocando a él, tú te vas a ir mirando para allá mira, va a mirar para allá y después como que te quedas así, mira para atrás y ahí no ve oíte y tú vas a decir tú puedes dejarte hablar si tú quieres a ver si hagamos un doblaje, tú vas a decir me están persiguiendo esos son oh, esos son fulano y fulano que me están persiguiendo dei me están persiguiendo otra vez me están persiguiendo otra vez coño, me están persiguiendo yo termino, por favor acción acción que paso con mi ¿qué pasó con mi dinero, Michael? te tengo mala información jefe del dinero de las vueltas de las vueltas de las vueltas recuerda mirarme las caras tú estás hablando conmigo tú estás mirando las caras no, tú estás mirando para allá viejo no, tú estás mirando a ponga mil pesos que estabas mirando para abajo está grabado ahí y no hay información mala noticia ¿eh? no, ya te mala noticia ya te voy a decir ya te expliqué porque vas a... ok, sí, sí van a ver ya ves como que estamos rato ya hablando de eso ya lo derecho ahí acción no, no, no de ahí de ahí no, o patrón, jefe no, de ahí de ahí eh acción diablo diablo te dolió diablo diablo te dolió acción es lo bueno policía a la orden ok en la casa de Pongin ok está bien acción corte se montan de motor como que le van a pie otra vez acción no mira la cámara es de allá acción 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 que llegó que llegó mi herida de verdad acá pañita dentro de la cámara mi gente aquí grabando ahí está el actor acción que llegó mi herida de verdad acá pañita vamos a darle díganle que sí a las mujeres vamos a entrar bueno, santísimo bueno, otro chateante vamos a ir caminando pañita vamos a ir caminando ahí volando venme nuevo voy hablando tú atrás de mí al lado al lado como por ejemplo ahí acción toma si me estás tosiendo de los golpes de la noche todavía joven me parece que sí está bien ahí dale más para acá ahí más, más, más otro chingo ahí manténlo ahí acción como te dije Michael este trabajo no cambiará la vida eso pero estoy hablando de mucho dinero mi hermano más o menos ya lo verás pero no mire la cámara papi una película no, no quédese mirando para el lado acción ya ajá si hable duro usted se pone bruto yo no estoy para eso no, no pero usted va oiga que vio que llegó un medio de vida de verdad acá pañita coño me están persiguiendo otra vez coño me están persiguiendo fuera diablo diablo el hombre el hombre que más cuarto tiene de cálmico lo que pasó el domingo una jometa ella andaba caliente nadie habló no lo saca todo escucha la entrevista escucha la entrevista ajá esto orgánico señor aquí siga siga ya esta cámara es suya hable es la guagua con la que usted se dio el humo ande pero no mire la cámara papi una película no quédese mirando para el lado acción ajá si hable duro usted pone bruto no no escucha yo que llegó mi vida de verdad aquí a caballita dentro de cámara coño me están persiguiendo otra vez coño me están persiguiendo